Naysa sabe que las zonas ribereñas son importantes para mantener la conservación de los suelos, la diversidad de las especies y los sistemas acuáticos. En el proyecto de plantaciones de palma de aceite de Naysa, se identificó como alto valor de conservación a los cuerpos de agua que cruzan las fincas del proyecto, por lo que se han conservado zonas riparias a lo largo de la ribera de estos arroyos dentro de las plantaciones, ya que es evidente que estas zonas de las plantaciones de palma de aceite sirven de refugio o alimento a diversas especies de animales nativos. Naysa realiza monitoreos biológicos para proteger las cuencas, los arroyos y la vida silvestre en sus fincas.